Pero tenemos ahora a Cintia Garretas con más información desde Pasos Perdidos. Adelante, Cintia. Así es, Alicia, y tras la elección del parlamentario Marco Falcón y como el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales nos encontramos acompañados con el congresista Rolando Reategui, quien se va a manifestar acerca de esta elección. ¿Está usted de acuerdo o no, congresista? No, no estoy de acuerdo. Bueno, sí, es buenos días, Alicia. La verdad es que acá que el gobierno ha jugado una carta para lograr una impunidad para muchos casos de denuncias que pueden venir en el caso de altos funcionarios de este gobierno, ministros, y sobre todo la parte importante que puede presionar acá al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación, a los altos funcionarios, en el caso de la investigación que se está haciendo al señor Toledo. ¿Verdad? Por muy poca cosa a muchos ciudadanos que le denuncian por realmente lavado de activos, les meten preso primero y después les embarcan todos los bienes, ya, y siguen su proceso en prisión. Acá no ha pasado esto y si sucede esto, es muy factible que como algún militante de Perú posible puede denunciar a la Fiscalía de la Nación, puede denunciar a algún juez, ¿verdad? Y tratar de presionar por ese lado para que, porque todas estas denuncias pasan por esta comisión, esta subcomisión de agonizaciones constitucionales. De tal manera quien ve esto va a ser el presidente que es miembro de la bancada de Perú posible y que es aliado de este gobierno. Entonces, por ahí vemos que no va a llevarse casos importantes en toda esta comisión de la manera independiente y capaz posible. Acá hay un caso, incluso el propio congresista que lo ha propuesto, Espinosa, en la cual tiene acusaciones constitucionales y en la cual se va a ver en esta comisión. O sea, le vas a ver a tu propio partidario ahí con una serie de denuncias de delitos, de asesinatos y una serie de otras más. Lo va a ver de la mejor manera, va a poder... ¿Qué puede suceder ahí? Puede ser que él diga, ok, hacerle larga, 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 de tal manera que no se pueda ver ni en esta legislatura, ni en la próxima, ni en la próxima. Por eso es la importancia que la oposición pueda poner una persona que sea bastante tolerante, pero también equilibrada. No digo que el señor Falconi no sea una persona equilibrada, pero yo digo que tiene, incluso ha hecho una defensa cerrada del presidente Toledo en la comisión de fiscalización del Congreso de la República. ¿Usted cree que no va a desarrollar una buena función por ser de Perú posible y por, antes de haberlo señalado, como la persona que blindaba al expresidente? Claro, porque él dio los argumentos en la comisión de fiscalización para blindar y decirle que no existe ninguna posibilidad, ningún delito que ha cometido el señor Toledo. O sea, ¿dirá lo mismo esta, en la subcomisión de cuestiones constitucionales? ¿Es que va a actuar en el caso específico, por ejemplo, de Michael Urtecho, que es lo más pronto que van a revisar ellos? Mira, el caso de Urtecho es un caso lamentable y que debe ser sancionado de inmediato. Ya hay que deseporar el Congreso porque lo que ha hecho realmente no tiene razón de ser de una persona que se pueda desempeñar de una manera correcta, ética, y que no haga daño realmente a la imagen del Congreso de la República. Espero que ahí se tome una actitud rápida y, sobre todo, también viendo bien cuáles son los delitos que él ha cometido. Alice, en estos momentos el congresista te está escuchando. No sé si tengas alguna consulta para él. Sí, congresista Reategui, ¿cómo está usted? Reategui, muy buenos días. Hay bastante preocupación, veo entonces, por la oposición, de que sea pues Marco Tulio Falconi, el nuevo presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Él mostró su alejamiento a Perú Posible. ¿Considera que esto no ha sido suficiente y esto no va a marcar su imparcialidad? Eh, Alicia, si yo me alejo tengo que renunciar, ¿verdad? Porque lo que está pasando en Perú Posible realmente nadie le cree al señor Toledo las cosas que los 20 millones de dólares que había encontrado en una cuenta en Costa Rica. Entonces, este, si yo veo que este es un acto que no está bien, yo simplemente me tendría que renunciar. Pero él no lo hizo. Se alejó, pero tanteando, ¿verdad? Dando una situación de decir, bueno, veré cómo va para ver si me retiro o no me retiro. Entonces, ¿usted no cree en su total alejamiento de la postura o de las convicciones de Perú Posible o de esta bancada? Eh, yo creo que no. Yo creo que acá van a, de todas maneras, a blindar a mucha gente y espero que el pueblo se va a dar cuenta después que esta situación no está bien. Pero, ¿qué pasó? Entonces, ustedes no conversaron bien, la oposición no negoció bien porque les faltó un voto nada más para que Marisol Pérez Serra y por lo menos pueda tenerla en cabeza este tipo de trabajo. ¿Cuál es acá el problema? Solidaridad Nacional vuelve otra vez, ¿no?, a jugar una mala pasada. Y Solidaridad es adicto a este gobierno. Fíjense, deberían que estar dos, dos congresistas. Estuvo el congresista Luna, pero ya no estuvo la otra representante. Porque seguramente la otra representante no estaba de acuerdo. Pero con ese voto del congresista Luna, ganaron porque ese, ganaron porque fue, me parece que fue 12 votos contra 11. Ajá. Entonces, este, faltaba una persona porque son 24. Ya, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé por qué, este, no fueron a votar. Ahí está medio sospechoso entonces, ¿no? Y creo también ahí que, que hay algo que se guardan. No sé qué cosa es, pero uno tiene derecho a sospechar. ¿Y qué piensan hacer ahora, congresista Reategui? Bueno, ¿habrá que aceptarlo o mandarán ustedes de alguna manera estar contraria a esta decisión? No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El doctor Falconil va a ser miembro de esta comisión, es presidente de esta comisión. Este, yo soy parte de este subgrupo, de este miembro de esta subcomisión de Econociones Constitucionales, en la cual lo que tenemos que hacer es fiscalizar bien todos los actos y todas las asociaciones que vienen, verlo con lupa, ya no con lentes pequeños, sino con lupa. Bien, congresista Reategui, gracias por este enlace. Gracias a Cintia Garreta también por la información en vivo y en directo desde el Congreso de la República. Amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero no se mueva, regresamos con más.